¡Entró el área! ¡Entró el área! Cuidado las llantas del coche, cuidado las llantas, eso es... ¡El niño quiere bailar! ¡El niño quiere bailar! ¡Más que haber venido! ¡Ha venido con unos zapatos de pingüino! ¡Unos zapatos de pingüino! ¡Han de frenarles, hermanos! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos con Tacuacín, El Salvador! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡En El Salvador! ¡Aquí está! ¡Cocholata! ¡Linda tarde! ¡Linda tarde! ¡Hermosa noche! ¡Seguimos! ¡Tenemos permiso para estar aquí! ¡No nos pegan en la casa! ¡Tenemos permiso! ¡Eso es! ¡Tenemos permiso para estar bailando! ¡Tenemos permiso para estar bailando! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Sí, mira! ¡Eso es! ¡Qué и without me! ¡In mi papá! ¡P concentrations! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Seguimos! Seguimos, seguimos Linda tarde, linda tarde, seguimos Linda tarde y hermosa noche Seguimos con corcholatín, corcholata Desde pequeño soñó con ser bailarín, dice Desde pequeño soñó, soñó que iba a ser acá en esta casa Pero nunca pensó el cariño, nunca pensó el gran cariño que le iban a tener Según la historia, dice que vendía paletas Cuidado ahí, cuidado Vendía paletas, dice Según la historia Tremendo carisma, el de corcholatín, corcholata, claro que sí El baile que traspasa las fronteras del Salvador Sí, claro que sí Tremendo oficio Tremendo oficio Uno, dos Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Vamos a continuar!